este es un truco de whatsapp que nos va a ayudar a tener más espacio en nuestro teléfono simplemente vamos a entrar a lo que es nuestro whatsapp una vez que estemos allí le vamos a dar en los tres puntitos una vez que estemos aquí vamos a darle aquí donde dice ajustes de aquí vamos a entrar donde dice chat aquí dice esta opción que viene encendida dice visibilidad de archivos multimedia mostrar en la galería de tu dispositivo los archivos multimedia nuevos que descargues esto se lo vamos a desactivar amigos para que todas las cosas que nos manden por whatsapp ya sea fotos o videos o audios no se vayan a nuestra galería y se empieza a acumular un montón de fotos o videos y de esta manera vamos a evitar que nuestra galería esté llena por fotos o videos que no queramos simplemente cuando desactivamos esta opción solamente podemos mirar los videos y las fotos pero no las vamos a descargar y para llenar nuestra galería así es que espero que les sirva este pequeño truco amigos y nos vemos en la próxima ch fascina ch fascina chiesa ah chiesa chiesa